En esta segunda parte de la entrevista con Carla de la Cuesta, nos reveló en exclusiva algunos de los momentos que vivió de cerca con Sergio Andrade y Gloria Trevi. Carla, tú estuviste en el momento en el que la hija de Gloria Trevi en Adalai falleció. Tú estuviste presente. ¿Qué pasó ahí? Mira, obviamente sí sé hasta cierto punto qué pasó. Desde luego no me compete hablar de algo que no tengo por qué estar hablando. Lo único que te puedo decir es que no es un misterio para ninguna de las personas interesadas lo que pasó. ¿Sergio tuvo que ver en la muerte de Ana? Yo no te puedo contestar porque realmente no me compete. Lo único que te repito es que todas las personas que les compete lo saben perfectamente lo que pasó. O sea, las personas que les compete saben perfectamente. No entiendo por qué el afán de de repente decir no sé qué pasó y no sé qué. No sé por qué hacen eso. Nosotros sabemos hasta una parte, hay otra parte que solamente esas mismas personas saben. Y yo simple y sencillamente me pregunto por qué no hay un acta de defunción, ¿no? Tendría que haber, ¿no? ¿A ti te consta que la niña está muerta? Híjole, yo lo que me pregunto es, desde luego la pequeñita falleció, pero ¿por qué no pusieron de levantar un acta de defunción? Pues confesó si estuvo de acuerdo en la sentencia que le otorgaron a Sergio y a Gloria por los delitos de corrupción de menores y asociación delictuosa, entre otros delitos. Como víctima yo te puedo decir que no lo sé. O sea, yo no estoy aquí para juzgar a nadie. Yo lo único que estoy aquí es para decir, tú no puedes hacer una película de lo que a ti se te ocurre que pudo haber sido sin investigar. Eso está completamente fuera de proporción. No puede ser. Es imposible. ¿Ya perdonaste a Gloria y a Sergio? Sí. Mira, hace cuatro años soy cristiana. Antes de eso puedo decirte que hice todas las terapias del mundo. Todo lo que encontré en mi camino lo hice. Hace cuatro años soy cristiana y tal vez eso es lo único que me ha sacado como adelante. Con altas y bajas, por supuesto. En algún momento mis padres han sufrido mucho y creo que yo he sufrido más por ellos que por mí misma porque tú imagínate que un artista famoso, famosisísimo, viaja desde cualquier punto del mundo y va y se sienta en la sala de tu casa en Puebla y le da la cara a tus papás. Estamos hablando de Gloria Trevi. Estamos hablando de ella. Entonces, desde luego, si se siente y le da la cara a tus papás y le da tu palabra, su palabra y le dice, no, pues miren, van a estar bien, todo eso y luego se regresa a su gira mundial, pues tú crees que es una persona seria, ¿no? Yo no digo que sea uno una persona seria. Lo único que estoy diciendo es que esa es la razón por la que mis papás creyeron. Por último, Carla nos platicó si ya tuvo oportunidad de revelar su verdadera historia a su hija Valentina, pues fue un episodio que sin duda marcó su vida. Claro que sabe. Desde luego, yo no tengo nada que ocultarle. Como te lo he dicho y te lo repito, mi familia y yo somos gente de bien, gente que no tenemos nada que ocultar ni por qué bajar la cara. Entonces, mi hija sabe todo. Mi hija sabe todo. Siempre se lo he dicho. ¿Nunca te reprochó algo? No, ¿por qué me va a reprochar a mí? Al contrario. Ella, no sé, siempre me dice que me admira cómo he salido adelante. Y la verdad, creo que ella, gracias a Dios, se siente orgullosa de mí. Informó Mariana Cepeda. Estoy luchando para que nadie más volvara. Salvador Fuinfante, suscríbete a nuestro canal de YouTube y entérate antes que nadie de lo que hacen tus artistas favoritos. Empieza ahora mismo dándole clic a estos videos.